Bienvenidos a un nuevo video, ya es un hecho que Julián Álvarez, jugador argentino, dejará a River Plate para irse al Manchester United donde formará una doble increíble con Erden Hala, por lo cual hay una vacante de delantero para el conjunto millonario de Buenos Aires El periodista argentino Gianfranco Senator ha mencionado que Juan Ignacio Dineno está en el radar de River Plate junto con Funes Mori, Gustavo Bowe y otros argentinos Esta ya sería la segunda ocasión en que el conjunto millonario está interesado en el comandante Muchos aficionados de River Plate quieren al comandante Juan Ignacio Ya que es goleador de la Coca Champions y es un jugador que... Bueno, hay una estadística que muestra que es de los delanteros con más efectividad en el continente Por lo cual no sería una mala opción en caso de que lo contrate Ya sabemos que Juan Ignacio Dineno ha renovado otros 3 años con el club universidad Pero el club no lo ha hecho oficial Ya vimos que esta semana Andrés Lilini firmó un contrato y Pumas, la cuenta oficial de Twitter y de Facebook lo anunció Esperemos que Dineno haga lo mismo No queremos otra sorpresa Que se vaya de última hora a Cruz Azul o a otro club Pues también se sabe que Cruz Azul está negociando por Dineno Cruz Azul está ofreciendo 6 millones de dólares Pero Pumas quiere recibir 8 millones de dólares Y en otras notas, ayer entrevistaron a Andrés Lilini Y da a entender de que Alan Mosso va a ir del club Y que van a buscar a un portero del mercado nacional Para que le haga competencia a Julio González Es algo que está muy bien porque en caso de que Julio González tenga una lesión o le de COVID durante la campaña Pues quieren tener a alguien que lo supra bien Y eso es todo Ah, y también se dice que Rafa Vaca entraría en el intercambio O sea, por dinero Cruz Azul da una lana Y da a este jugador Vaca Bueno, así es todo Me dio gusto hacer este video Y nos estamos viendo a la próxima Los invito a que se suscriban Chao Chao